Es que la mercadotecnia no tiene atrapados a todos, güey. Es que mira, dice a su leche, que cuando le ponen los yorkos parece una cabeza de un perrito. Y dice eso. Así decían al principio. De cuando ponen los yorkos aquí, que parecía la cabeza de un perrito. Oye, niño. No te quites poner en otra posición porque sabes que te estoy tapando. Mi humanidad te tapa a ti. No sé, pues ponte de este lado, o acá con el coche, no sé. No, te tomaste tantito para... No, no se lian, yo no estoy bien. El chico es que salgas, güey. Sí. Y... Bueno, decí bien. Ay, verdad. ¿Really? Ya, vale, sí, vale. Tu misión es ser bendecido por Jesús. Desde que estás del otro lado. Empiezo a brillar. ¡No te invito! Seguramente, güey. ¿Ya lo pusiste para grabar o qué en realidad? Ya, de acuerdo. Ya presentaste el video. No lo estoy viendo, no lo estoy viendo porque sé que van a salir todos los anuncios también. ¡Qué bueno que te cobran los ojos! Bueno, pues ahora sí vamos a hacer el intro de esta cosa. Me dicen ya cuando esté ahí. Ok. Porque yo sé que van a salir todos los anuncios porque Nintendo hace eso. ¿Todos? Sí, es como que no quiero ver nada. Ay, sí, no, yo no. Bueno, ahora sí. ¿Ya está el video? No. Ok. Ahí me dicen para... Porque no me quiero desplegar con las miniaturas. A ver. Bájate los ojos también. ¿La encontraste? Que ya poné José ahí. ¿No tienes chiste? Busca el canal de Nintendo. ¡Claro, José! ¡José! ¡José! ¡Voltea! ¿Ya está? ¡Ya está! ¡No, miniaturas! ¡José! ¡Es de este canal! ¡Con esto me voy a jugar! ¡Ya van, Jafel! ¡Ahí voy! Que ya no pongan las miniaturas, Jafel. Pasa el control de la tele. ¡No, miniaturas! ¿Pero ya está grabando el video? Sí, ya está grabando. Ah, bueno. Es que ya va a ser punto a lo que va. Es el Mario Maker, ¿verdad? Lo van a aportar para su historia. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Se está enterrando demasiado. Aunque se quedaba más con el touchscreen, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, sí, pero bueno. Vaya hasta que le pusieron... Eso no estaba en el otro, ¿verdad? Lo que tanta gente pedía desde el primero. Eso no lo puedes hacer en el... en el primero... No, no tiene herramientas. ¡Dos! Ya es dos. Que es un billboard, pero bueno. Resulta. Ah, ese pinche solo. Ah, ese pinche solo. Ah, eso. Ese no estaba, ¿verdad? No, ese sí no estaba. ¿Y ocho? Esos tampoco. O no lo... O no lo... O no lo... Ah, eso es mierda. Ah, aquí ya puedes encontrarle para dónde va la cámara. Ah, chido. Ah, chido. Ah, chido. ¿En serio? ¿Qué patillo? ¡Qué patillo! O sea, está más expandido... Aprovechando las virtudes que ya tiene el Switch. O sea, van a dar vuelo con este juego. Sí, con el primero ya son las cosas que han sucedido. ¡Ese tiene Lugi! ¡Ese tiene Lugi! ¡En Junio! Este lo van a volver a enseñar en el 3, 2, 1. ¡Hoyzumi! ¿Tú? ¿Tú? Es que suene triple en posproducción. ¡Ja, ja, ja! Este va a ser muy bonito. Super Mario Maker. Which we're, of course, calling Super Mario Maker 2. ¡Chú! No batallan con los números, pero bueno. ¿Tú? ¿Para qué? There will be brand new features. Any new elements are in development as we speak. Mario Maker no es mi peor, pero... Está chidillo. Sí. Es un contenido, de verdad. ¡Ah! ¡Perdón! Perdón. Vamos a conversar con el Nintendo Switch. Lo bueno es que es puro Switch. Switch. Ah, es el Marvel Legends. Sí. Sí. ¿Eso se lo ha comprado, güey? Porque eso sea multi-protoboard. Sí. No, de hecho, ¿será lo en el Game Gear? No, ¿será lo en el Game Gear? No, no me acuerdo. Oh, era también. Iba a salir para Wii, pero lo cancelaron. No, no. Oh. Sí, definitivamente se lo ha comprado mucho. Pero no es una versión. No, no es una versión. ¿La versión fue como que no completa o qué onda? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No me acuerdo con la versión. ¿Verdad? Sí. No me acuerdo con la versión. Sí, porque es alguien si te aburres. Yo sé que solo quiero ser Thor. Yo solo sé que quiero ser Thor. Está Wolverine, ya está mejor que el Mario contra el Cap. Ándale. Es el perro. Todavía no tiene su pecho. Espera, no puede. ¿Otra vez? Esa juego siempre me ha dado curiosidad, pero nunca me han animado a comprarlos. ¡Muy tan bonito! ¿Puedo desarrollar también los de Harry Potter? Se ha corregido no es tan jajal. Bueno, sí. No es tan jajal. 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 Jajal. ¡Joker es parte del Challenger Pack 1! Ya lo hicieron. ¡Oh! Buena. en apenas el capítulo de enero en este año, el caño es la época de el escasón y no te olvides... no! porque no falla de este referente? ah! y falla y no! la por otra parte u otra vez pero vamos a jugar ya se hace algo genial pues ¿Puedes preguntarle a Adam? Ya lo jugó ¿Pero jugué a la versión de Switch y de... Es lo mismo Es lo mismo Es un Ford literal Me imagino que está entendido pero igual con amigos Primero el juego canon de todos No es así De Easy todavía no tiene juego canon Nada más es el primero que el juego Y Waluigi todavía no tiene juego Es lo más triste O sea, Totet sacó el juego canon primero que Waluigi Es lo más fácil Es lo más fácil El resto de los contenidos se lanzará en 14 de marzo Si no tienes el juego Si no tienes el juego Puedes mirar un teléfono disponible en Nintendo eShop Que contiene el juego Y te da acceso a un especial episodio de Captain Toad Tres 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 Cuando es disponible Puedes mirar la cámara No es así Ya salió este juego Ya salió el primero ¿Es de Castlevania? No, es... Pero está hecho del creador original de Castlevania Y que cuando vi eso dije Este vato es el local Y que son preciosos O sea, no es un Castlevania Pero lo hizo el creador de la franquicia O sea, técnicamente podrías llamar los monos ¡Qué bonito lobo! Ay, Papacurro está ahí también Sí ¡Qué bonito! Es un gran desafunto Es un gran desafunto Es un gran desafío Pero ese es para que salió el primero ¿Para? ¿O ese es el primer plato? ¿Para que salió el plato? ¿Para que salió el plato? Sí Si Oh, muy bien Si tiene una bata Sí 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 ¿Otra vez? Sí Otra vez, no pasa nada Sí 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 Ahí está, ya el demasajeo es que de aquí sigue uno de Spider-Man Si Por favor Mira Pancho ¿Ese? O sea, eso es como Minecraft no... Espera, ahí decía Furro ¿En serio? ¡Decía Furro! ¿Cómo? Furro no sé qué No, ese es el de la un puesto ¿Es lo que me dieron? Sí, se le dieron Es un baile En este momento Y es el de la un puesto No, ese es el de la un puesto ¡Villan! No te preocupes, José, ella es como Dios. Es que triste. Es el más nuevo, ¿no? Sí, y se ve tan bonito. Yo también dije, ah, ya vas a oírme. Cuando vi que el día de hoy, pues, ya. Está muy bonito. Yo sí estoy viendo, pero yo sé de chino. ¿Qué trunks? ¿Esta es tan dura parece? El trunks es el Bokuya y el otro... No, eso puede ser. Me cintearon feo. Yo te engregué en el mundo. Hasta que vi diseños morales. Hasta que los vi bien y... Ah, no, se nos agregó. El rey goma. Ay, Dios mío. Me traigo uno. Este diseño es demasiado clásico. Está desde el principio de los tiempos. Está desde el principio de los tiempos. Ah! Tú puedes soargar магia. Sí. 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 ¡Qué bonito! Me pregunto si eso está disponible en la... en la coro original. ¡Qué bonito! Gracias por la doblada de audio. Pues a la vez igual ni habla, por eso me parece. ¡Qué bonito! ¡Ne importa! Hablan todos los demás. ¡No me digas! ¡No, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Vivela! ¡Viva la música! ¡Viva la música! Oye, los esc 엣ious götis... ¡AácCa! ¿Cómo se llama Sp Cor emperor? ¡El mejor Mario Party! ¡¿Y actions bien oids? Qué fe... ¿Te puedo decir que sea introable que yo es Mario Party? ¡Pues a ver! ¡Si, Huocito! Esto tiene variables especiales en los juegos ...parece Jedi ¡Es la idea! ¡Que se ven tan hermosos de Cures! ¡SOLA! ¿Son dolos de Disney? Sí, pero es ese speech en que estamos viendo Todavía no tiene fecha ¡Uff! Ese juego sí está chido, nunca lo he checado Está padre, no es Star Wars, está padre ¿Y no otra vez? ¿Pero qué no se supone que Figma murió? Pero este no es cambio O sea, es como que el juego se llama Starlight, pero la versión de Switch tiene a Star Wars Ok, es la versión más chida del juego porque tiene Fox El Fargo dijo que no Es como que anunciaron y dije y yo me quedé, ah, es algo para Nintendo porque no lo voy a soltar Aunque deberían ser parecidos con los demás no sé, que la de hecho de hecho hay que incluso en AVE no comencé bien y en las otras perdón no sé Un Factory Un Factory Un Factory ¿Cuánto? ¿Puedes hacer por del 3DS? ¿Eso es tu luteniasmo? Sí, es el por del 3DS ¿Sabe bonito? Sabe bonito Es Sabel Mood ¿Es en serio? Esa compañía compró Sabel Mood Entonces sí lo juego Siempre quise jugar Star Wars Yo también, pero nunca me animé a jugar Yo jugué con Star Wars Yo jugué con Star Wars como por un mes y todo el tiempo porque no lo voy a dar Yo solo sé que ese tipo de juegos te castiga si vienes a jugar porque todos los juegos donde estuviste no sé qué o sea, te castiga peor por Star Wars Sí Oh no, te puedes casar ahí vienen los Chips Bueno, ya deben de Star Wars y es por de hecho Los Star Wars en Moods Un Factory Force Special will be right for the playing later this year ¡Fecho! Pero es... Lo chido es lo que viene Bueno, para mí eso es chido Bueno, para mí eso es chido Bueno, para mí eso es chido Oh wow Yo así no los conozco ni tú ni tú ni tú ¿Por qué no? Yo creo que yo es que la rompa ¿Cuál por ahí en aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El The Square El The Square sacando cosas para donde se te lo pinches a un trago Oye, sí Oye, sí Oye, sí Casi te manda lo mejor esto Déjese ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Yo qué va a ser bien en verano? En la primera ¿Yo qué? ¿Por eso? ¿Espenas primavera? Bueno, pues es que la sensación en 3 en la 2 venía la planta Y en la 3 Dijeron Lo más seguro es para primavera ¿Para marzo sale? O sea, de marzo O sea, para marzo O sea, para marzo sale Yoke Marzo, de mayo de mayo que a junio sale Yoke A mayo, junio O sea, entre marzo o junio puedes esperar la transición A que salga Yoke Y ahí te cae Yoke Yo creo que a ese podemos ir con ganas De hecho sí Que salga antes de la Evo que ahora lo oí ¿Cuál? ¿Qué bonito? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese que es el Tadun Chan? Sí Ha funcionado como hace 2, 3 años y apenas lo volvieron a enseñar en el episodio Y ya salió El Casterboard ¿Ya salió? Ya Esa es el último de la línea y bueno, así va caigando ¿Verdad? 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 A la esposa de Yoke ¡Qué bonito también! ¿A quién? A la esposa de Max Me encantan los dos de Yoshi Ese juego me recuerda bastante al Yoshi Story Sí Porque también así eran los escenarios como si fueran hechos a mano Sí ¡Para! ¡Yoshi de fieltro! ¡Ya no está tejido! ¡Ya no está tejido! ¡Oh! ¡Dale! ¡Ya es un flow sheet! ¡Era vez que irá a checarme! ¡Era vez que irá a checarme! ¡Se va a quedar aquí! ¡Ja ja ja ja! ¿A ver si fue irá en Blue? ¡Con Zumi no me coléis! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya ha llegado! ¡A ver si! ¡Ya ha llegado a Avatar! ¡No quiero poner Avatar! ¡Ya lo dije! ¡Que no haya la de Avatar! ¡Por favor! ¡No quiero poner Avatar! ¡Que sea mono fijo! ¡Pleez! ¡Tú estás cajada! ¡Tú estás cajada! ¡Para falla muy bien! ¡Los van a poner! ¡A cuantos no sé! Pero van a poner un cuadradito ¿Qué te hubiera traído aquí? ¡Avatar! ¡Que no es un Avatar! ¡Te dedica a mentira como si no hubieras cajada! ¡No! ¡No quiero ver un Avatar! ¡La robo no fijo! ¡No! 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 ¡No son los guanos! ¡Es que siempre lo hacen así! Por colores! ¡Y el verde es neutral! ¡El verde es neutral! ¡Es azul! ¡Es verde o amarillo! ¡A huevo! ¡Ese es el aliado! ¡Es conmimación! ¿Sabes cómo pasa? ¡Sabe los hijos por los que vamos! O sea, tenemos Gryffindor, Hufflepuff, y no te van a ver como se llama! ¡No! 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 ¡Te lo dije! ¡Yo estoy feliz! ¡Yo estoy feliz! Me pronuncié las coachings que en Veransi tienes diferentes votos. ¿Qué crees? Me están intentando a crear un Avatar macho en lugar de la hembra. Porque se me ha cerrado que enseñen al Avatar porque así les da un proje de hacer la misma coaching pero con diferentes géneros. Entonces ella va a tardar. Entonces... Yo no creía que ahora va a tardar. Lo habrán, quieras que no. Si pasa, ella es ya la tendencia a fallar. Es la base de la iglesia de Seros, la religión principal de Fodlan, y también los knights de Seros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa es la vieja que sale con una espada en el tráez casado. ¡Mmm! Sus piernas. ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¿Para fallar un antiguo? Sí, o sea, para formar un antiguo. ¡El foco de Bercut! ¡Lación de Bercut! ¡Yo quiero ahí! ¡Si estuviera vivo! No sé ustedes, pero esos sí se parecen bastante así como de persona. Sí. Por eso, median aire es así de persona. Habían dicho hace mucho que iba a ser esto como que una especie de crossover. Que se ha trabajado desde años y años y años. Nos dieron primero el otro que era Fates, nada que ver. Pero, para mí, esto es una colaboración. ¡Esto! ¡A Nancy! ¡Qué monstruos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿No es de niños? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me van a salir, o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ...and gain real battle experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be class assignments, but the stakes in each battle are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Strategize as the battle progresses, to care for the rest of the Final Cut. ¡Ah, those críticos están igual de mí a los que son! ¿Qué es eso? Porque nunca he encontrado en el mundo. Son que somos chidos. Tienen voces todas las líneas, ¿verdad? Sí, tienen voces. Eso está chido. Podes personalizar todos los mundos. Oh, por favor. Es nuevo. Con tu experiencia y estudios, puedes ayudarte a tus estudiantes a alcanzar su potencial. Los estudiantes pueden interactuar con los otros en la Academia. Y, por eso, sus bondades se fortalecerán. Y podrán apoyar mejor a los otros. ¡Wow! Se me da la actividad. Se me da la actividad, por favor. Se me da la actividad. Se me da la actividad, por favor. Engajito. No. Por favor. Enseñando. Ceo. Ahora. Enseñando. A ver si. No lo hubiera visto Fire Emblem Three Houses se lanzará en julio 26 ¿Por qué día? ¿Nueve? Está chocado la fecha de todo el día Pero va a ser juego para la fecha Ahí vienen más cosillas a ver Ahí está el mío ¿Petris? 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 No, es Tetris No, no, no El torneo de Petris ¿Es en serio? Está chido, está con ganas Me encantó Me gusta Tetris Me gusta Tetris Creo que es lo que es ¡Jajajaja! ¡Ay, yo lo juego! Ok, eso está chidillo Es el primer juego de ese ¡Yo lo quiero! ¡No, es gratis! Ok, eso está chidillo Eso está chidillo ¡Ah, eso está chidillo! ¡Ah, eso está chidillo! ¡Ah, eso está chidillo! O sea, es como un valor guayal Al chile que me lo comprende Al chile ¡Vamos a sacar el Death by the Night! ¡Vamos a sacar el Death by the Night! ¡Oh! ¿Tendrá cruzplay? Tendrá cruzplay ¿Tendrá cruzplay? ¡Esto está chidillo! Hay que tener que ir! ¡Pues pasar el Hermesín aquí! ¡La Hermesín! ¡Hai, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Daylight creeps up on Nintendo Switch this fall. Hasta otoño. ¿Provién? Shhhhhh. This dog walk. Jajajaja. Esperate. Este es el tarón también. No mache. ¿Es en serio? ¿Por qué no estás confiando el otro? No te pases de noche. ¿Qué es? Ah, va a ser el uno nada más. No importa pero va a ser el Switch. ¿Lo vas a poner en Switch? No todavía. Y gratis. Ah, es el sobre Spider-Man 3 trailer. Jajajaja. Ay no mache. Jajaja. 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 Qué hermoso. Jajaja. No, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Jajaja. 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 Después el de los de Gold Nam, ¿no? Ok, muy buena movida La verdad, muy buena movida Estará que jugar rápido Sí, ya huevo Sí, porque es de los postes Y me han hecho Él nos dice que eres tú Más información, ¿no? ¿Qué es el Twitter? Bueno, desde dos a dos indígenas De alguna manera Vamos a darle como tres Y again para ver Es que quieren llevar material Dame tres ¿De acuerdo? ¿De qué se va a pasar? ¿Me por fin? ¿Recuerdas 3? Jajajaja 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 A mi si es un padre Jajajaja El juego de carreras que me llamó a la pucha es el burnout Yo no digo que sea si necesito un ravo Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Tampare Jajajajaja Who are you? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!